En efecto compañeros en Estudios, Televidente Diable, como habla, continuamos acá desde Nuevo Porvenir, Protección Santa Bárbara y nos hemos dirigido a la casa de Jesús Alvarado, Madrid. Este joven que lamentablemente falleció también intentando cumplir el sueño americano en esta tragedia que ocurrió hace unas semanas en Ciudad Juárez, México, en este centro de detención para migrantes y acá pues está la comunidad unida, los vecinos, los buenos amigos, recordando cómo era Jesús, acá nos acompaña pues un primo de este joven. Cuéntenos hombre, para la familia no es fácil, este joven se fue con muchas ilusiones, con muchos sueños por cumplir lastimosamente, no logró conseguirlo. Sí, así es amigo, él iba con muchos sueños y no se logró. Dios sabe lo que hizo, ¿verdad? Y sí, como le dije, es una aldea acá que toda la gente aquí muy trabajadora y se van, es con esa meta, pero no lo pudieron lograr. Así es amigo. Muchas familias han salido adelante debido a esto, pues que algún familiar, en este caso, más que todos los jóvenes se han ido para Estados Unidos y por eso vemos una comunidad tan próspera. Así mero, esta es una aldea bien unida que de repente entre todos se ayudan y mandan al otro para allá y por eso se miran esas casonas lindas que usted mira y entonces es una aldea bien unida, que vale la pena, no cualquier aldea como esta, que se unen para ayudarse uno y otro. Y lo que la aldea está viviendo ahorita no es fácil porque directamente está de luto y no se había visto cosas así porque realmente se ha visto solo lo bonito en esta aldea. Pero ahorita lastimosamente lo que pasó. Un golpe tremendo, bastante fuerte. Pero como le digo, Dios sabe lo que hizo y no se puede hacer más. ¿Cómo era Jesús en vida, cuéntanos? No, un muchacho indiscutible, servicial. Todos, todos son lo bueno, lo de él. Sí, entonces lastimosamente somos primos con él, lastimosamente. Y todos los tres muchachos que se fueron de acá, unos amigos especiales. Muy buena gente. ¿Esta comunidad no va a ser la misma después de todo esto? No va a ser la misma porque realmente uno de amigo, creo que todo el tiempo lo vamos a recordar. No digamos la familia, los vecinos de ellos y todos acá. Es cosa que nunca se olvida, entonces ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo, así es. ¿Tu nombre, mi estimado? Reinaldo Alvarado. Gracias, Reinaldo. Bueno, vamos a continuar dialogando acá que se encuentra otro vecino de la comunidad. Ustedes se han unido pues para apoyar acá a las familias. Les esperaron, se desvelaron con ellos y continúan acá en el velatorio. Porque iban a venir ellos y nosotros estábamos alegres de que iban a venir temprano, pero ocasionalmente vinieron en la mañanita. Pero siempre estamos alegres de que ellos han venido a su lugar, ¿verdad? Que ya no vinieron con vida porque ellos andaban buscando una meta, ¿verdad? De querer progresar y sucede el da desgracia que les fue a tocar, ¿verdad? Pero gracias al Señor, ¿verdad? De que sus padres, su familia está de luto, pero que Dios les dé buena existencia, ¿verdad? De que resistan estas pruebas. Porque estas son pruebas que uno tal vez piensa y lo que uno piensa no le sale como lo dispone, ¿verdad? Pero nosotros aquí sentimos todo el pesar de toda la comunidad porque somos amigos con toditos, no solamente con uno, sino que con los tres padres, con toda la comunidad entera. Somos amigos y nos da pesar, ¿verdad? Saber de lo que les ha sucedido, pero como estas son cosas que uno no las puede mediar, solo Dios. Entonces damos gracias, ¿verdad? De que sí sabemos de que ellos están acompañando, ¿verdad? A sus hijos y nosotros también acompañándoles al luto de ellos. Muchas gracias. ¿Qué nombre, mi estimado? Mercedes Torres. Muchas gracias, don Meche. Vamos a entrar, compañero Salvador, quizás hasta la puerta, porque la familia nos ha pedido respeto y nos vamos a quedar por aquí solo para darles a conocer mediante imágenes cómo se está viviendo el luto acá en la comunidad de Nuevo Porvenir Protección Santa Bárbara. Tres jóvenes luchadores, quienes tenían sueños, ilusiones, las cuales querían cumplir, llegar a la meta. Hacia Estados Unidos, lamentablemente, ese incendio, ese terrible incendio ocurrido en este centro de detenciones para migrantes en Ciudad Juárez, México, pues les truncó los sueños de golpe. Asimismo, pues ha causado un gran dolor, un gran pesar, una gran pérdida a sus familias. Y esta comunidad está de luto. El municipio de Protección Santa Bárbara se encuentra de luto. Según acá nos han manifestado, pues, tres jóvenes luchadores, trabajadores, buenas personas, humildes, que eran muy conocidos acá, muy queridos. Ahora esta comunidad toda, su familia también, los está llorando. Compañeros en estudios, esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana sobre lo que ha ocurrido. Se nos ha manifestado en la casa de la familia Umaña, pues, que ellos van a velar el cuerpo de su familiar todo este día y lo van a sepultar el día de mañana. Más sin embargo, pues, no sabemos si las otras familias han tomado la misma decisión. Esperamos, pues, que ojalá, pues, los tres sean sepultados juntos como fueron traídos juntos acá. Pues de esa misma forma, pues, espera también la comunidad del municipio de Protección que sean sepultados. Desde acá, compañeros, con el apoyo en cámaras de Salvador González y también de Jari Tejada, vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales.